Estamos de retorno con el programa, muchísimas gracias por estar junto a Bellana Televisión y la noche al día veintiuno horas con cuarenta y ocho minutos. Tenemos entrevistas y lo habíamos señalado, vamos a hablar de repente de las acciones que tenemos que asumir nosotros como actores de la sociedad desde el lugar que nos corresponde para sumarnos a esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Todos los días vemos casos de denuncias de violencia y ahí nos preguntamos que que se necesita hacer y que en qué en qué aspectos se tiene que ir trabajando y desde dónde aportamos. Hemos escuchado a la Defensoría del Pueblo hablar de la capacitación y de ingresar a ciento setenta y cinco municipios del país en las zonas rurales para precisamente dar ese apoyo porque es el municipio en la primera instancia en la que acude la mujer víctima de violencia. No queremos ver más casos de feminicidio. Teresa Subieta, delegada Defensoría de la Paz, nos acompaña hoy en los estudios que le damos la más cordial bienvenida. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, qué gusto estar en tu programa, complacida por estar y poder conversar sobre esta experiencia que va a vivir la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y a nivel departamental. Herida Teresa, se ha hecho un análisis, se ha hecho un diagnóstico para saber cómo partir, qué municipios identificar, cómo es que se tiene que llegar y con qué acciones como Defensoría del Pueblo. Mira, al Departamento de la Paz, entre el Alto, la Ciudad de la Paz y Caranavi, nos está tocando ingresar a 55 municipios. Concretamente, la parte responsable de la que yo estoy encargada es de 40 municipios. Los hemos elegido con criterios muy importantes como la lejanía y donde a veces no llega el Estado. Te voy a poner un ejemplo, Ixiamas, el municipio de Ixiamas, el municipio de San Buenaventura, que es el norte de la Paz, o la provincia de Muñecas, que es un sector muy pobre. Un criterio es la lejanía, otro criterio es la vulnerabilidad en la pobreza, que todavía existe debajo de la línea de la pobreza. Tenemos en ese sentido a la provincia Muñecas, tenemos a la provincia Loaiza, tenemos la provincia Larecaja, Gualberto Villarruel. En realidad vamos a trabajar, ya nos hemos organizado en 40 municipios, viendo, como te digo, también la la, la, el problema de que tal vez los municipios no tienen los centros integrales de defensa en favor de las mujeres. Nuestra tarea va a ser ir a impulsar o reforzar si estos los tuvieran. Entonces, estamos entrando en equipos de cuatro con los siguientes planteamientos, ir al encuentro del pueblo, ya no estar, desde que se hizo el plan estratégico institucional, este fue el primer planteamiento de transformación dentro de la defensoría del pueblo. Y el ir al encuentro del pueblo no significa que solo vas, visitas y te retiras. Vamos a vivir en algunos casos una semana con ellos, en otros, si son municipios más pequeños, tres días. Y ahí vamos a trabajar en forma integral. Vamos a ver la ley 3, 4, 8, vamos a ver, y dentro de la ley precisamente una de las violencias que está ocurriendo y que tremendamente nos llama la atención, los feminicidios, las violaciones a niñas, niñas y adolescentes. Vamos a ver también la ley de trata y tráfico que está en su auge, sobre todo en los lugares de fronteras. Y vamos a ver el bullying o el acoso escolar que se da, violencia escolar que se da en las unidades educativas. Y también la defensa de los grupos, de los grupos más vulnerables, como son los indígenas originarios, pero como los Ecejas, los Chimanes, los Aragonas. Estamos entrando. Están entrando a los lugares más alejados, uno de los aspectos que usted decía, la lejanía de estos municipios. Sí, sí, porque es ahí donde se requiere la formación, la información, el que ellos estén interiorizados de estas leyes que son tan positivas, pero que lamentablemente en la práctica no se han operativizado. Y nuestra tarea va a ser operativizar, trabajar en ello y también compartir un poco la vida con ellos, sus demandas, sus inquietudes, sus problemáticas. Teresa, ¿cuándo arrancan con estos? El lunes 17. El lunes, el lunes 17. El lunes 17 ya vamos a entrar en equipos de cuatro, paralelamente dos movilidades, se irán al departamento de la paz, con todo un bagaje de materiales, de temas a través de juegos, de ferias, con una metodología muy participativa, como la que dice Paulo Freire, que nadie educa a nadie, sino que nos educamos en comunidad. Con casos también, o sea, con la posibilidad de encontrar aquello y de poder tener una atención. Así es, ya hemos visitado Ixiamas, estamos volviendo a Ixiamas y a San Buenaventura. ¿Ya empezaron con el... No, es que nosotros fuimos con algo muy puntual, que también se va a agarrar, que es la ley en favor de... la ley municipal en favor de los discapacitados. Y ahí, cuando hubo un conflicto, yo fui en Ixiamas el año pasado, y ahí hubieron tres violaciones a tres niñas adolescentes, y los violadores están impunes. Y es eso lo que también vamos a ir a ver, el debido proceso, qué es lo que está ocurriendo con los fiscales, con los jueces, la policía. Vamos a ir a hacer lo que tú le has llamado un diagnóstico de la realidad de nuestros municipios, y dónde están los cuellos de botella, qué es lo que está ocurriendo para que las leyes no puedan operativizarse. Mira, Teresa, evidentemente tenemos denuncias todos los días, feminicidios muy crueles, y no nos hemos puesto a pensar en los otros casos que no llegan, en las zonas más alejadas de ahí nos llamaba la atención. Y de hecho, que ustedes estén tomando en cuenta los 55 municipios de los más de 80 que tiene La Paz, es un número significativo, sin duda alguna, importante. A partir de ello, a partir de esta lectura, se ha visto esta posibilidad de ser nexo. Por ejemplo, Teresa, me refiero, encuentras municipios que no cuentan con los slims, no todos los municipios tienen los servicios legales, y deberían tener todos, ¿no? La ley 348 marca también la atención inmediata, entonces hay falencias, sea por recursos económicos u otros aspectos. ¿Cuál va a ser el accionar a partir de este diagnóstico que ustedes tengan? De acuerdo al análisis que hemos tenido en un encuentro nacional con nuestra defensora, la doctora Nadia Cruz, nosotros vamos a llegar a hacer informes defensoriales donde se va a hacer sugerencias, recomendaciones a las diferentes instancias estatales. Por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, que dé prioridad a estos municipios que están con limitaciones económicas y que se pueda lograr la conformación de los equipos interdisciplinarios en defensa de mujeres tan vulnerables como son las que hace rato he mencionado, o de niños y niñas que están siendo abusados por las poblaciones intermedias que las toman como objeto de abuso sexual y como empleadas domésticas y una suerte de explotación de niñas, niños y adolescentes. La defensoría trata y trata. No va a dejar al visitar estos 40, en el caso que yo soy responsable, el doctor Santos Lipa en el alto de 15 y el hermano Ramiro en Yungas, no vamos a dejar de hacer un seguimiento asiduo para que empujemos, es hora de que hagamos una cruzada, una campaña para evitar estos abusos, estos feminicidios, estas violaciones hacia niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Todos tenemos un rol, ¿no? Desde la sociedad, decía, los medios de comunicación, evidentemente, con la información que podamos brindar, los datos que se puedan dar, las instituciones. Y yo escuchaba, por ejemplo, y te comento, Teresa, a Tania Sánchez del Servicio Plurinacional Nacional de la Mujer, que nos decía lo siguiente, no tenemos que sumar esfuerzos y empezar a canalizar, pero que estos tengan resultados. La presidenta de la Cámara de Senadores decía, hemos fallado en la fiscalización, la norma está hecha, la estructura está, pero que pasa con la fiscalización, lo que no queremos es escuchar que matan a las mujeres. Como alguna vez nos decían, nos están matando y van a 55 hasta el momento. Es lamentable lo que está ocurriendo, pero también yo he estado reflexionando, ¿por qué está ocurriendo cada día estas denuncias? Si antes no ocurría, si antes, bueno, podríamos decir, es que estaba debajo de la mesa, pero ojalá no sea una campaña de desprestigio hacia un proceso de cambio que requiere de profundización del mismo y que requiere toma de conciencia de los consejos municipales, de los municipios, de las organizaciones sociales, pero principalmente de nosotros como mujeres y de los varones por cambiar ese criterio de masculinidades. Yo soy el macho, yo soy el masculino y aquí yo mando. Eso todavía nos falta cambiar y esa es nuestra tarea en este tiempo y más hacia el futuro de la Defensoría del Pueblo lograr hacer entender y tomar junto con ellos conciencia de la despatriarcalización, del desmontaje del machismo. Voy a pedirte unos instantes, si me permites, Teresa. Estamos con Oruro a propósito, tenemos el contacto con nuestra periodista Neisa Quiñones, casos de violencia también de género que se registra hace instantes, nada más una denuncia. Neisa, vamos contigo, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un saludo cordial a su persona y por supuesto a quienes siguen la señal de a la televisión en todo el país. Como tú ya lo habías mencionado, Gabriela, efectivamente, en nuestro departamento nuevamente se van suscitando hechos de violencia que involucra al Verde Olivo, lamentablemente, hace un par de horas atrás se ha suscitado un lamentable hecho donde un efectivo policial habría violado a su ex pareja, Gabriela, y ha presentado esa denuncia hace unos minutos en la Fiscalía, y ya se está haciendo la investigación correspondiente para proceder a la aprehensión de esta persona que habría dañado la integridad de su ex pareja. Neisa, esto está en investigación, de momento está, ¿cuál es el procedimiento que se tiene por parte de la misma policía? Así es, Gabriela, esta denuncia ya fue presentada hace unos instantes atrás por parte específicamente de la víctima, ya la policía está procediendo a la captura de quién habría hecho este ilícito contra su ex pareja que lamentablemente ya la va a conocer, ya que es un efectivo policial, Gabriela. Gracias, Neisa, ampliamos en nuestras siguientes ediciones informativas. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, hasta más adelante, con más información. Vimos todos los días, Teresa, y hacía una pausa porque nos reportaban este dato desde Oruro, por eso la necesidad de llegar a los municipios más alejados, 175 a nivel nacional los han identificado, ¿no? Así es, el plan 175 que lo vamos a cumplir, si Dios quiere, en tres meses, a cuatro, y en La Paz, ya te digo, en el departamento serán 55. Sí, y arrancamos el día lunes con una frecuencia de tres equipos paralelos cada mes, una frecuencia de estar hasta siete días ahí en lo máximo y tres días lo mínimo. Amrita, y es porque surgen las solicitudes de declarar alerta, alerta municipal, departamental, nacional, ¿qué señala la misma norma sobre este aspecto? Señala que debemos trabajar en ese sentido, de que se está masificando esta problemática y necesitamos combatir a través de prevención, a través de talleres de formación, a través también de bajar operativamente la ley 348 en los municipios. Sucede que a veces se tiene el presupuesto, pero tanto las organizaciones sociales como el consejo y el alcalde prefieren emplear ese dinero que se requiere para poder, por ejemplo, construir un centro de acogida para mamás o un SLIM para para la protección de los niños, niñas y adolescentes, se emplea en otros, en otras infraestructuras y no se da prioridad a esto que dice la ley. Y que señala los porcentajes además que se tienen que destinar, ¿no? Esperamos conocer también aquello, la situación en la Paz, cuántos municipios tienen los SLIM, las casas de acogida, los centros, la manera en la que se está trabajando. Y queremos invitar a Villayala si puede ir a algunos municipios que son no tan lejos, donde quisiéramos estar junto con ustedes y que ustedes puedan compartir esta experiencia y este trabajo. Muy bien Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Gabriela a ti y a tu programa La Noche al Día y que un saludo cariñoso a toda la población paseña. Perfecto. Vamos a propósito, le pido que me guarde unos instantes, a propósito de los feminicidios también un reporte desde Tarija. Y es que se han registrado más de 20 feminicidios en dos años y tres años, cerca de dos años y medio a tres años y cuatro sentencias. Ese también es otro de los problemas cuando hablamos de la retardación de la justicia. Esperemos que con la ley de abervación procesal penal que arranca en el mes de agosto cambie la figura, por lo menos así nos han explicado. Cinco feminicidios en lo que va de este año en el departamento de Tarija. Paola, estamos contigo adelante, buenas noches. Gracias Gabriela, ¿cómo están? Muy buenas noches. Precisamente, también conterna los datos que se dan a conocer en cuanto a los casos de feminicidios que hasta la fecha son cinco en lo que va del año. Por eso vamos a hablar con la presidenta parlamentaria, quien también ha estado buscando algunas acciones, ¿no? Para que se pueda de alguna manera activar lo que es este plan de alerta departamental. Sonia, muy buenas noches, importante hablar sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias. Como departamento de Tarija estamos muy consternadas y más aún como parlamentarias mujeres hay una ley departamental de alerta en el cual nos está dando un cumplimiento, las leyes son de cumplimiento obligatorio, pero a la vez ya convocamos al fiscal del departamento de Tarija en el cual nos dan datos de homicidio veintinueve a la fecha en esta en esta gestión del dos mil dieciséis en temas de violación niña y niña adolescente cuatrocientos diez en temas de violación del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve quinientos treinta y seis en nuestro departamento de Tarija. Casos de feminicidios ingresados veintinueve del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, ¿no? Creo que esto eh bastante nos llama la atención ya la gente ha salido a las calles prácticamente para poder ver cómo vamos a cambiar nuestra sociedad. Yo creo que empieza también desde los valores de la familia porque hay leyes que realmente protege a las a las a las mujeres, pero a la vez también algo que nos preocupa y es por eso que la brigada parlamentaria tarijeña este eh para esta semana que viene estamos convocando a nuestros diseministros de igualdad y oportunidades, estamos convocando a la defensora del pueblo, al también al director de departamental de educación, lo importante es tomar acciones para que no suceda más estos hechos, ¿no? Y esperemos de que eh tengamos de 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 una manera conjunta puedan trabajar con con la asamblea departamental, la la presidenta de la EMT, ya que esta ley realmente eh no no hemos sido convocados a formar eh eh una reunión institucional, ¿no? En ese entonces, como vía parlamentaria, vamos a tomar la iniciativa de poder convocarlos a través de las instituciones, también a las ONGs, para ver eh qué es qué hacen si están relevantes. Me escuchan ahora, sí, queremos eh hacerle la siguiente consulta, si me permite. Eh ustedes están planteando ya asumir acciones a través de este tipo de reuniones para tener acciones concretas, hablar de una alerta por lo que se está registrando por los índices de violencia. Eh eso es lo que le hemos entendido, por favor. Así es, eh realmente como departamento de Bolivia estamos eh tomando ya las acciones para poder que ya no sucedan más hechos, más bien eh por los medios de comunicación también eh de de poder eh tomar ¿no? Medidas donde ya más reflexivos a que eh ya no pasen en estos momentos realmente las mujeres en el departamento está ahí ya prácticamente están siendo asesinadas y violadas. Yo creo que esto nos tiene que llamar bastante la atención y es por eso que nosotros en calidad de legisladoras mujeres también más allá eh de los colores políticos estamos convocando, estamos en todas convocadas para poder eh prevenir estos hechos lo más antes posible ¿no? Y esperemos que esto sea eh con la participación de las diferentes autoridades y también de nuestra policía boliviana. Muchísimas gracias a la presidenta de la brigada parlamentaria llamada Sonia Condori por estos minutos. Paola también muchas gracias por este contacto, vamos a hacer el seguimiento como corresponde, lo habíamos mencionado, se están sumando esfuerzos precisamente por estos casos que se registran en todo el país. Gracias, Paola. Muchísimas gracias, ya bien y buenas noches. Buenas noches. Eh veintidós horas con ocho minutos, nosotros vamos a irnos a una breve pausa que tendremos al retornar, lo habíamos anunciado, vamos a hablar acerca del gabinete binacional Bolivia Paraguay y estos acuerdos y convenios que se firmaron a través de los estados y también con el sector empresarial. Una pausa y ya retornamos.